Hola que tal, mi nombre es Adrián Duarte Aguilar, soy Tienguis de Crítica y estamos aquí en unas pruebas para ver si podemos empezar a grabar un programa hablando de cine, estoy cineando, este programa pues pretende más que nada darles a conocer mi punto de vista de algunos estrenos en plataformas o en cine que haya podido ver, no soy un crítico profesional, no sé nada de cine, he visto muchas películas, me gusta mucho ver películas y sobre eso es en lo que baso mi opinión, al final de cuentas cada quien tiene la suya, ya sabrán si les gusta lo que a mi o si no les gusta lo que a mi al escucharme van a saber, ah si a él no le gusta ha de estar bueno Así es como se maneja esto, así que nadie se sienta ofendido por nada y vamos a empezar Primeramente quiero hablar de una película que se llama The Tienguis of Sadness Esta película es una película que está nominada al Oscar como mejor película dentro de las 10 que están nominadas en esa categoría Es una película muy... son tres películas en una podría decirse, tiene dos horas veinticinco minutos de duración aproximadamente Está protagonizada por Charles B. Dean, Harris Dickinson y una actuación especial de Woody Harrelson Esta inicia con la relación entre una pareja de modelos interpretados por Charles B. Dean y Harris Dickinson Charlie B. Dean es la modelo que falleció el año pasado por una enfermedad Ella pues no alcanzó a ver lo que es la película estrenada Aquí la estamos viendo, a ella la recordamos también como una de las villanas en la serie de Arrowverse La de Black Lady, una de las villanas que interpretaba en esta serie Ella falleció a 32 años, no alcanzó a ver el estreno de esta película Y aquí hacen muy buen papel, de hecho casi todos en el elenco están muy bien Esta pareja es un poco caótica Y deciden... viajan en un crucero pagado por sus redes sociales Ojalá pudiera ser lo mismo, ¿verdad? En este viaje en crucero, que vendría siendo como la segunda película Se presentan un montón de personajes extraños Algunos divertidos Algunos... bueno, hay de todo Esta parte me entretuvo bastante La siguiente parte, pues como vemos en el póster Sucede algo que los lleva a lo que sería la tercera película Y ahí, este... cambia todo el panorama Es... igual... entretenida No es para todo el tipo de público Si eres de estómago delicado, no te la recomiendo Ya que tiene algunas escenas... Que no se pueden ver cuando uno está comiendo Y si gustan echarle un vistazo, está en Amazon en Prime Video A mí me agradó Me agradó, aunque reconozco que no es para todos Si aguantan la primera parte La segunda y tercera es mucho más entretenida y ligera Así que ahí queda para... para la decisión suya Así que vamos a la siguiente que sería Todo en todas partes al mismo tiempo Esta película también la estrenaron en Amazon en Prime Video Esta es la favorita para ganar los Oscars La que creo que lo va a ganar Es una película muy extraña También no Para todo el tipo de público Es... Si te pierdes un segundo, te pierdes mucho Tiene acción, tiene comedia Tiene varios... A los artistas haciendo varios personajes Ya que habla de un multiverso Y hay algunos personajes demasiado exóticos Demasiado raros Absurdos podría decirse Pero que conforme te van contando la historia La verdad queda muy bien No te saca de la trama para nada Esta película es protagonizada por Michelle Yeo Y... Una actuación que ha estado muy premiada de Jamie Lee Curtis Como... como... Como les digo, son varios personajes dentro de esos multiversos Si tienen una oportunidad Pues no... No pierdo nada con echarle un vistazo Aguanten un poquito también Que el principio parece muy común Después empieza a enredar todo Pero después le vas agarrando el hilo Y... Y es entretenida Bastante entretenida Vamos a... Terminar con... Minions El... La de... Bueno, Minions 2 Vendría siendo Es como... La segunda parte del spin-off De mi lleno favorito Ya lo he mencionado Esta saga no es de mis favoritas Sin embargo, me caen bien los personajes Y esta no sé si me agarró en un momento tonto O qué pasó Me divirtió Me divirtió bastante Se me hizo muy divertido Incluso Gru Como niño pre-adolescente Me parece muy genial Y muy divertido Y que tenga la misma voz Es... Es un plus Bueno, al menos para los que La vemos en... En doblaje latino Y... El villano Que vendría siendo el... El héroe de... De Gru Es un personaje Que dentro de lo que cabe Cae bien Y es entrañable Y es entrañable A su modo Así que... Si tienen una oportunidad Echenle un vistazo Se encuentra en... HVO Max Es el estreno de... De hace dos semanas Y ahí está para que... Nos aventamos un envío Para... Para ir comentando Las películas Conforme... Vayan saliendo Así que... Este es el programa cero Y... Estoy cineando HVO... 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 HVO...